Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar cómo podemos mejorar la presentación de la respuesta JSON cuando estamos utilizando el navegador Google Chrome. Aquí podemos ver que estoy consumiendo una API pública, que en este caso es de Ricky y Morty, y aquí me están dando una respuesta JSON, la cual podemos ver que es de forma plana, es decir, no me diferencia cuándo es un objeto, cuándo es una lista, entre muchos más componentes de un JSON. Entonces para esto tenemos varias opciones. En este video les voy a explicar como las dos más fáciles. La primera es, lo que pueden hacer es simplemente abrir una nueva pestaña, escriben aquí JSON for Marter Google. Aquí vamos a la primera opción donde dice JSON for Marter de Google. Eso lo que va a hacer es que nos vaya a dar a la tienda de aplicaciones de Google Chrome, nos va a mostrar esta extensión y la vamos a añadir a Chrome. Vamos a añadir extensión. Vamos a que termine de instalar, ya la ejecuto. Ahora va a lo que va a pasar. Ya que se ha habilitado esta extensión, si yo le doy F5 a esta respuesta, vamos a ver que ahora se me muestra de una forma más intuitiva, se me muestra un formato mejor. Ya me diferencia acá cuando es una propiedad de su objeto general, cuando tiene otro objeto. Si tengo una lista también me la presenté de otra forma. Entonces vemos que ya se ve mucho mejor. Ahora, otra opción era, en caso de que no pudieran instalar extensiones en Google, es simplemente copiarse la petición, en ese caso. Yo le digo acá. Ah, por cierto, si la da aquí en row, van a dar tal cual como se ve así, como la petición es, plana. Y si la van a equiparse, es cuando se la organiza. Entonces digamos que no pudieron instalar la extensión. Entonces nuevamente lo que hacen es que se copian esto, o sea, la respuesta. Van y generan a la nueva pestaña. Escriben JSON for Marter, pero sin el Google. Solo así. Van a la primera opción donde dice JSON for Marter. Porto Corius. Bueno, la verdad no sé cómo se pronuncia. Y lo que hacen es que aquí pegan esa respuesta, así plana. La dan en process. Y esa página se las muestra de una forma más organizada. Van a ver que esa página se las muestra tal cual aquí, como si fueran parts. Ustedes ven que ya tienen dos opciones. Voy a ponerlo acá. Y se lo pongo acá. Y ven que les da el mismo resultado. Se lo organiza de forma más presentable, más visiblemente, más entendible ese JSON. Aquí utilizando la extensión de Google. Y aquí utilizando directamente esa página. La adición de ustedes. Pero hemos visto formas de organizar esa respuesta utilizando Google Chrome. Y bueno, espero les sirva mucho este video. Los invito a darle like al video, compartirlo, suscribirse. Recordarles de que todos los días subo contenido o intento subir contenido. Adicionalmente, los invito a seguirme en mis diferentes redes sociales. Y si de pronto desean apoyarme, apoyar este proyecto, este canal, pueden hacerlo uniéndose a mi programa de miembros de YouTube. O sea, uniéndose al canal. O también en la descripción del video, dejo unos links por si desean hacerme donaciones a través de Paypal o mi cuenta de ahorros. Y bueno, no siendo más, hasta una próxima. ¡Gracias por ver el video!